Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo iba a salir a salir Pero cuando te vi, te juro que me he decidido Acercame y nací en que es cuando te besé Sentí que toque el cielo y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Yo no te vi, te juro que me he decidido Sentí que toque el cielo y no me equivoqué No, 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 no No, 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 no Yo quiero besarte quizá, tal vez, casi para amarte, casi para amarte Quiero volver a besarte porque, cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Y no me equivoqué, no, 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 Gracias por ver el video